¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos pedirle a toda la ciudadanía que nos apoyen para poder apoyar a más gente con esto. ¿Qué medicamento es el que estamos pidiendo? Pues el medicamento que por alguna situación ya dejamos de tomar, que se nos quedó. Tenemos una muy mala costumbre, vamos con un doctor porque nos sentimos mal, porque tenemos alguna infección, por cualquier situación, y nos dan un tratamiento de 15 días. Desgraciadamente, la costumbre que tenemos es que a los 3, 4 días nos sentimos bien y el medicamento ya se olvida, ya decimos, no, ya me siento bien, ya no lo ocupo. Ese medicamento es el que queremos que nos apoyen, con el que queremos que nos ayuden. ¿Qué es lo que les estamos pidiendo? Lo pueden ir a dejar en tres partes. En el centro comunitario que está en los encinos, que es donde está la oficina de la dirección de salud, en el módulo del SIAC, que está a un costado o en el edificio anexo de presidencia municipal, y vamos a tener un módulo en las caravanas de salud, tanto en las del DIF, como dentro de las del programa de alcalde de Tocolonia que lleva nuestro presidente Enrique Rivas.